Pues nada, ya estamos aquí, ya estamos aquí Cuarta entrega de este magnífico juego que es Darkwood Cuarta entreguita Y vamos a continuar por donde lo dejamos Se ve que el juego me han dicho que únicamente se puede... Los puntos de guardado son cuando pasa cada día, cuando son eventos especiales, ¿vale? Entonces, voy a tener que volver a comprar reloj, ¿vale? Tengo el perfil día este, que es un 4 Y, tío, al final intenté cambiar esto, pero se ve que no lo cambié Lo dejé tal cual Al volver atrás se quedó tal cual otra vez Y veo el audio aquí que estoy quemando y me raya Chavales del chat, ¿está quemando el audio o se oye bien? Decidme algo si se está quemando Y lo bajo un poco más Los loots, se ve que está el bot deshabilitado Tengo que volver a habilitarlo Porque como estuve un mes sin meterme Bueno, vale Intenté poner el contenido y digogo este Que no, pero al ser que salís vuelve a asustar Pero bueno, no pasa nada, jugar Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, estamos ya Vamos a darle Si os acordáis, compré el reloj Pero voy a tener que volver a comprarlo Porque Porque sí Estás jugando un juego desafiante, impecable Tal, tal, respeta el boss Que ten paciencia y concéntrate Vale, vale Compramos una habilidad que era con la Q Que era para saber dónde estaba una vez al día Y entonces sabes dónde estás en el mapa Porque el mapa no te indica De forma continuada en qué posición está Tienes que Intentar averiguarlo tú más o menos Por donde crees que estás Es complicado, ¿eh? Chungo ¿Dónde tenía que ir? Tenía que ir hacia abajo, hacia la casa De la esquina Eh, ahora cuando Primero tengo que volver a comprar el reloj Que lo compré en el anterior vídeo Pero ¿Hola? Coño, ¿por qué me acabo de levantar? A ver, comercial No tengo reloj Ah, sí que lo tengo ya el reloj Me lo he guardado ¿Qué, bro? Vale, 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 vale Entonces si yo tengo el reloj No hay problema El pan Y la carne Por los carnívoros Vale Vale Entonces ¿Ha pasado el día? No, estamos con la Esto parado, vale Entonces aquí se supone Que el reloj O sea que la comida Esta carne no sirve No, no sirve Vale De antorchas ¿Cuántas antorchas tengo? Tengo Una, dos antorchas Pero está hecha mierda Y no puedo hacer más Voy a ver si puedo hacer antorchas Con el inventario Voy a hacer Voy a hacer una más Y esto lo puedo reparar Esto la verdad es que Debería dejarlo tampoco Pero Hay mierda el pan, ¿no? Bueno, el pan No sé si debería dejarlo Esto sí Y esto también lo voy a dejar Esto me lo quedo aquí Tengo tres antorchas Un vendaje solo Voy a hacerme uno más De madera Tengo algo de madera El vendaje se puede estaquear Lo voy a poner en el dos El vendaje, ¿vale? Voy a poner en el tres En el tres Llevo el reloj siempre Vamos a ver qué hora es Que vienen bien Aquí veis arriba a la derecha Que ahora no lo veis Porque está la mierda Del follow, tío Voy a intentar cambiar el follow Un segundo Para que se pueda ver La hora que es Esta wea Abajo para abajo Ahí está Ahí arriba veis la hora Ahí está Vale, ya está Ya podéis ver la hora Vale Pues vamos a continuar, ¿no? A ver cómo vamos de cosas Tengo una cáscara Una venda de alcohol, tío Me interesa comprar estas dos cosas ¿Vale? Es fundamental Lo de mejorar la barra de acceso Y mejorar el inventario O sea, esto es esencial Y nada Así que nada De madera no tengo nada, tíos No tengo nada, nada Nada de tablones Ni nada Ah, bueno, tengo cuatro tablones ¿Podría cerrar algo más? Ventana trincherada Yo me dedicaría ¿La puerta también debería trincherarla o qué? Eh, agarricada Sí que puedo agar Ah, no, pero necesito clavos ahora, creo ¿No? Porque los clavos no puedo fabricarlos, creo ¿Verdad? Los clavos ¿Ganzuas? ¿Ganzuas cuántas tengo, por cierto? ¿Ganzuas tengo cinco? Ah, estos son clavos No puedo No puedo No tengo ganzuas, tíos Porque las ganzuas vienen para abrir las cosas, eh Pues no tengo, no No, he de buscar ¿Y él tiene ganzuas, el hombre este? Aunque no sé si tengo mucho Hostia, que no No he pagado Me cago en la puta Bueno, a ver ¿Ganzuas tienes tú, cabrón? Cerillas Clavos ¿Cuánto valen los clavos? Valen dos Pues están baratos, la verdad No sé si me interesa Comprar clavos Valen dos Ah, mira Que todavía tengo dinero aquí Ahorrado, ¿por qué? Pues entonces Anzúas Maderos valen seis Puedo comprar clavos y ganzuas, ¿no? ¿Por qué no? No, no quiero vender Vamos, cabrón ¿Qué pasa, Jotori? Debería pagar el... Está consumiendo esto Y me gustaría ir a pagarlo Aunque si salgo fuera de la casa Probable que el tiempo ¿Sigue bloqueado el tiempo? Sí, parece que sí Sí, solo has ocho todavía Ahora para Gentis, tío Vale, pues entonces Ya tenemos más tableros Y tenemos unos cuantos clavos más A que no puedo taquear más, ¿no? Lo que podría hacer es Cerrar la puerta, tío Para mañana O las ventanas primero No sé qué cerrar primero ¿Esto qué es, tío? ¿Está roto esto o qué? Está como la mierda, ¿no? Lo malo de la puerta Voy a dedicarme a cerrar las ventanas primero Porque lo malo de la puerta ¿Qué pasa, Most? Lo malo de la puerta Es que a lo mejor me toca abrirla Cuando toca la puerta Cuando tocan Hostia, ¿qué? ¿Necesito siete clavos? ¿Cuántos tengo? Tengo dos clavos, ¿qué viste? Voy a comprarle todos los clavos Que tenga el hombre este, ¿eh? Comercial Todos los clavos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Vasolina cuánto vale? 66 No sé si A lo mejor estoy liándola Comprando todo esto Huevo roto Vale, pues ya está No lo compro más Que si no Yo creo que necesito eso Para otras cosas ¿Qué pasa, Postmo? ¿Cómo estamos? Vale, voy a fortalecer aquí Voy a abarricar la O sea, voy a poner una barricada Aquí en la ventana Para que no entren por la noche Vale, esto ya está cerrado Voy a aquí también Ahí está, ahí está Vale, ya tengo todo cerrado, ¿vale? Lo único que me queda es la puerta Que la puerta Por cierto, aquí Esto como lo teníamos Vale La puerta Esta puerta A ver, tengo que mantener apretado ¿Puedo hacerlo ya barricada? No No, necesito Un clavo más Pues nada Lo dejaremos para más adelante Espero que no me vayan entrando Por ahí mucha gente Si no me voy a caer en la puta Coño, sí que tengo más clavos Vale Entonces sí que puedo Pues voy a cerrarla, tío Si me vienen a esto Pues nada La abriré Barricada, va Vamos, vamos, vamos Lo tenemos Ahí está ¿El audio se escucha bien? ¿O hay...? ¿O quema? Se supone que ya está toda la casa cerrada, ¿vale? Vámonos de aquí Que estamos aquí Vale, voy a dejar... Esto lo dejo, tío Porque no necesito llevarme nada de esto Esto también Esto no puedo stackearlo No hay forma de stackearlo Reloj, antorcha Vale, son las ocho de la mañana Vale A la uni, chaval En verano, en agosto A la uni ¿Qué debería? Vale, pues ya tenemos todo Todo tapado, vale Ahora en el mapa Vamos a hacer el planning Habría que... Habría que entrar aquí Habría que pasar por aquí, ¿vale? Y inspeccionar un poco Aquí nos invitaron a una fiesta Que habría que ir a verla también, ¿vale? ¿Esto qué es? Entra subterránea ¿Pero habrá que ir a entrar subterránea otra vez o qué? No, por entrar subterránea Yo creo que no había nada que hacer Aquí había maderas Por aquí no hay nada, tíos Voy a ir para abajo Por aquí esta zona, ¿vale? Vamos a investigar por aquí A ver qué pasa Vamos por allá Vale, ahora era izquierda, ¿no? Saliendo de la casa Bueno, hacia abajo un poco, ¿vale? Aquí nada hacia abajo Hay que tener cuidado Acordados con los perros Y con toda la mierda Vale, ocho y tres, ¿vale? Ahí es el tiempo arriba Que va corriendo Ya tenemos más o menos un... Algo que nos dice Qué hora es, ¿vale? ¿Dónde estamos, tíos? ¿Qué cojo es esto? ¿Hola? Vale, he cogido setas Carne para perros Y más setas venenosas Que me vienen bien Algo más por aquí que pueda coger Me he metido aquí como si fuera En un sitio de una hoguera o algo, tíos Como en un refugio A ver, voy a coger antorcha Vale Aquí no hay nada ya Y por aquí tampoco, ¿no? Aquí hay más setas Eh, ¿qué pasa con la lluvia, tío? De mierda Lo malo de la lluvia Es que no te enteras de... Voy a dejar la antorcha Porque como es de día No me hace falta todavía Ahora hay que seguir Yendo hacia abajo ¿Cómo tenemos en...? Es que lo malo del inventario, tío Es que enseguida se llena, colega Mira Bueno, todavía no lo tengo muy lleno Pero la carne Me voy a sacer de ella Cuando pueda Porque para qué quiero tener ese... ¿Qué ha pasado? He pisado algo He pisado algo ¿Ha sido yo o ha sido... Un cabrón Nos acordamos que con la Q Esto es un cadáver que ya hemos registrado ¿O qué? No No te digo yo Que antes de ir hacia abajo ya Antes de llegar a la zona de abajo Que queremos visitar Y el... La madera esta tiene algo más ¿Alguien sabe qué horas hace de noche? Me interesaría saber a qué horas hace de noche La verdad Vale, vamos a ver Que no nos dejamos nada por aquí Que no se ataque ningún perro No, estoy llegando a la casa Coño, hombre Aquí no puedo ir Pero por aquí sí Esta casa se supone que ya estaba... Looteada y de todo, ¿no? Entra por aquí ¿Qué hay? ¿Hay algo por aquí que me pueda joder? Mira No hay nada, vale Esto está looteado ya Voy a coger la antorcha Si le pego a esto, ¿qué pasa? No pasa nada, vale Voy a coger la antorcha por si acaso No sé que haya alguna sorpresita Esta casa también nos puede servir Coño, los bichos Ah, esta no puedo abrirla Vale Necesito una llave Aquí no hay nada Si es que esta casa No hay nada No hay nada Vale, vale Se supone que ya venimos y abrimos aquí abajo Y ese sitio se puede llegar, yo creo Por aquí atrás Sí, ya fuimos una vez Estoy gastando la antorcha inútilmente, en verdad Porque, yo qué sé La antorcha Vale, aquí está el cadáver ese que reventamos Nos pegó un buen susto ¿Y por qué no se puede abrir, tío? No, no tengo la llave, no puedo abrir Aquí no tiene nada Y aquí atrás no hay nada, ¿no? Vale, ya está Vámonos, vámonos Que estamos perdiendo tiempo Vale, vámonos por aquí Por aquí Vale, vamos por abajo Vale, voy a coger el... Y vamos aquí, por aquí Hola, amigo, dice ¿Qué cojones? Cartucho y un mapa del bosque A ver ¿Qué me ha dado? Escondite del bosque silencioso Casa de Piotrek Vale, con el mapa no pasa el tiempo, ¿vale? ¿Vamos a ver escondite del bosque silencioso o qué? Yo creo que estos son escondites Es que tengo que ir actualizándolos todos Para tener todo el mapa descubierto Entonces digamos que así Imagínate que vengo por aquí Y me quiero venir corriendo aquí Pues llego rápido Voy a ir aquí al escondite este, ¿vale? A ver qué pasa No hay nada más por aquí ¿Qué hay? No sé si usar la antorcha Para estos sitios así que no se ve mucho ¿Eh? Hay un perro por ahí, ¿eh? Cuidado Yo no quiero problemitas con los perros De puta, ¿eh? ¿Cómo me huelen? Si yo no los veo a ellos Vale, hemos pasado el perro Hemos pasado los perros A ver, hacia la derecha ¿Hay hueco? No Digamos que no hay mucho hueco Vale, esto no es un poco silencioso Cerrado Podría abrirlo con un avanzón No tengo mazúas, tíos ¿Aquí qué hay? Me estoy yendo a la derecha No sé por qué Porque tengo retraso Pues para investigar un poco Pero a ver Debería ir hacia abajo directo Y ver la casa esa Pero vendría bien En realidad lo único que estoy consiguiendo Es marear la perdiz Vamos abajo, onda Hay que tener cuidado Que no me canse mucho Porque ya no tengo Estamina Es una mierda Vale Voy a ponerme en el inventario La otra torcha aquí En el 2 Hostia, se la se Se pudre con el tiempo No me jodas Eh, oigo Hostia, hostia, hostia El perro Hijo de puta No Que me revienta Hijo de puta Que no puedo darle Me cago en tu puta madre Coño, me ha quitado Este que no está muerto Ven aquí, cabrón Eh, cuánto duro el perro Este de los cojones Es más vida que Sandokan Me ha matado Me ha matado, tío Pero cuánto esto me tengo que darle ¿Qué cojones? Ay, Dios mío Ahora me tengo que ir hacia abajo Ahí he muerto, ¿no? Inventario perdido Pues no Estate quieto, dice Eh, ahora que tengo En el inventario Que me queda Las setas podridas No Ni me las he llevado Pues voy a dejar aquí lo que tengo Puto calor El perro cuántos golpes necesita de esa mierda, loco A ver, esto lo dejo Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Por si acaso Porque a lo mejor El perro si le tiro esto ¡Eta mierda este, tío! Le he dado Cuatro o cinco golpes, ¿no? Es hacia abajo, no, directamente Ah, no Hay que ir un poco a la izquierda Puto perro ese, tío Ya me he cansado Si al final es un puto perro de mierda, loco Se supone que con tres toques ya muere ¿Dónde estoy, tío? Bueno, pues nada Puto perro, eso nos ha matado Vamos a ponerla por el inventario A ver si podemos cogerlo De estas formas Debería haberme hecho otra arma Porque la tengo en la mierda Las doce ya del mediodía, no he hecho ni mierdas A ver dónde me han matado Me han matado un poco a la derecha Tampoco mucho Voy a ir ya recto hacia abajo ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi cuerpo, loco? Mi cuerpo no debería estar muy lejos, ¿no? A ver Está un poco más arriba Por aquí arriba Ahí está ¿Dónde está el perro? ¡Vamos! Me están mandando whatsapps Vamos a esta casa A ver qué hay Digamos que es como un refugio Como el otro Un lugar no puede ser un manejón Vale, perfecto ¿Hay algo aquí? No hay nada Vale Es perfecto que haya Esto es una sierra Aquí dentro hay algo No Generador Eh Está apagado Hay ruidos Tío Hay ruidos en la puta No puedo abrirlo, tío Vale Aquí está el generador Y la casa grande Es la de abajo La putada Bueno, da igual No voy a decir nada Vale El horno Nice Eh ¿He subido a nivel? Perfecto ¿Qué me pongo, tío? Voy a ponerlo de ver más lejos, tío A ver ¿Puedo ponerme a poder ver más lejos? ¿Una vez al día podré curarme Pero no, haciendo un fondo de energía No, va a ver más lejos, tío Ahora veo más lejos Yo creo que es importante La vista es importante Ahí, guardando, guardando Que no se diga que no ha muerto ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Dónde estoy? Bendice Voy para el otro lado Lo que hay primero Este juego de mierda, loco Me cago en su puta madre Tengo un inventario, por cierto No tengo nada Tengo la piedra a este brillante Y una linterna Vamos a ver quién me ha llamado Tampoco puedo ir Esto es lo mismo que había en la puta grieta Estas piedras brillantes valen la leche Está muy bien Presiona tu oreja contra el ojo de la cerradura Puedo oír una débil voz a través del viento Urulante Me resulta familiar Parece que sale por la cerradura Alguien me está llamando Vamos a mirar, a ver Ven Ven, ven a mí ¡Lol! Se prendió ¿Con esto puedo pegar o qué? No, puedo apagar Se prendió Ven Venga, yo voy Si me voy dando piedras de esas, voy Dame más, dame más Ahora, ¿por dónde? Hostia, ¿unos columpios, loco? ¿Dónde hay más? Aquí hay más Estas piedras valen una pasta Estas piedras valen una pasta buena, ¿eh? Ojalá me la tiran todas Sería ya millonario Yo creo que me van a putear y me van a... ¿Ahora qué? Me van a putear ¿Esto qué es? ¡Hostia, puta! Venga, chaval ¿Esto qué coño es? Prefiero... 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 Sin gente ¡Oye! ¡Era broma! ¡Hijos de puta! ¿Dónde de ahí, tío? ¿Tengo un mapa? A ver, el alimentario y una de rocas de esas Esos songos estaban muy raros, sí ¡Lul! No tengo espacio en el inventario ¿Cómo que no tengo espacio en el inventario? Tío, sí que tengo espacio en el inventario, ¿no? No, no, no tengo espacio Mejor que se pudieron a stackear, tío A ver ¿Por dónde es, tío? ¿Por dónde cojones es? Puto juego Este me trolea Vamos para atrás, tío Que no sé por dónde es Este árbol tan gigante, loco Una cama, lol ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? No manda nada, tío Correa de ventilador Una patata Se me ha caído el póster Se acaba de caer el póster en directo Pero voy a ponerlo bien ¿Pero que está pasando el tiempo o no? El póster es una mierda porque Tengo puesto el ventilador Y se jode todo No, no puedo hacer nada Me gustaría saber ¿Dónde tengo el inventario? Aquí hay un inventario Tiembla de bicicleta Voy a ver qué hay ahí en esta casa Arrastrar Bueno, mañana se puede mover Lo que pasa es que este sitio Tiene más agujeros, chaval Tiene más espacios Y hay una trampa aquí Voy a cogerla Bueno, creo que es una trampa Voy a dejar aquí las cosas A ver, las cosas que no voy a necesitar Esto, esto La seta no puedo meterla aquí Sí Vale A ver Sí Mesa Para arrastrar Este sitio no es nada seguro Vale ¿Esto qué es, tío? Qué puto asco Un perro ahí Aunque queda de él A ver ¿Qué hay por aquí? Vale El pozo creo que es para beber Hostia Maderos que me vienen de Súper bien Vale Esto es para Me lo han dado Para que me haga aquí un refugio bueno ¿Vale? Está claro Con lo cual Voy a intentar hacer un refugio guay A ver Se supone que ¿Cómo va el generador? Apágate, apágate, cabrón Vamos a llenar el generador primero Tengo la gasolina aquí Aunque bueno ¿Cuánto tiene gasolina esto? Voy a llenarlo un poco, sí A ver Pongo el 3 Voy a ir a gastar la mitad Ahí Sierra Y aquí también Puedo hacer esto Perfecto Me ha dado para todos Vale Me ha dado para todos sin problemas Vale Entonces Ahora El refugio sería aquí ¿Vale? Vale Puedo Puedo zapearme aquí Esto lo puedo reparar Esto puedo poner esto aquí Y me encierro aquí Y de puta madre, ¿no? ¿Puedo hacer una trampa? Puedo hacer una ganzúa y todo, chaval Voy a cerrar aquí Esto va a ser de forma profesional Por si acaso me tengo que venir corriendo Vale No voy a cerrar Sí, voy a cerrarlo con barricada Eh, necesito Dios, no puedo hacer barricada aquí Si pongo la silla aquí, ¿qué? Bueno, vamos a dejar la silla esta Y esto No puedo... Vale Vámonos de aquí Que no estamos haciendo nada A ver, ¿dónde tengo que ir? Estoy aquí en el escondite Vale Me voy aquí A la casa de Piotrek Piotrek ¿O qué hago? Son las cinco ya casi No sé qué hacer Yo me iría a mi casa principal, eh Es ya tarde Para lo que hemos estado haciendo Yo me iría a mi puta casa principal Bueno, esto da igual Déjalo, déjalo ahí Lo que voy a hacer es coger Todo lo que tenga aquí Que sea útil Esto me lo tengo que llevar ¿Esto qué es? La correa Timbre de bicicleta Patata Botella La patata La patata no se puede coger ¿Dónde tengo la patata yo? ¿Qué es eso con la patata? Venga, Drew Que vaya bien ¿La patata dónde está, tío? La patata ¿Qué he hecho? ¿La ha comido o qué? No tengo nada Bueno, los clavos los quiero Esto es una botella Vacía de cristal Ah, una nota Pero no puedo seminar esto Servicios de degustación Y transporte de licores Rápido y eficaz Llámame ahora ¿Qué cojones? Ah, o sea que Servicios de degustación Y transporte de licores Rápido y eficiente Llámame ahora Vamos a llamar A ver qué pasa ¿Dónde está? A ver, voy a ponerlo aquí Por el 3 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me voy a casa Está haciendo de noche Son las 6, ¿eh? Vale Atentos ¿Qué ha pasado? ¿Qué oigo por ahí? Bueno, me voy a casa, tíos Que como se haga de noche aquí Sería parda, ¿eh? Eso Ya lo sé que debo volver a mi refugio Ya lo sé que debo volver a mi refugio ¿Qué pasa ahí dentro, tío? Sale como una vida roja Creo que lo he liado Por ahora, a ver lo que pasa por las noches Es fiesta Primero tengo que llegar a casa Voy a usar el poder Que todavía no lo he usado Y a ver qué me dice Estoy... Mierda, mapa Vale Tengo que ir un poco más para arriba Y estoy en casa Ahí está Mi casa El generador Voy a encenderlo Como va de energía Lo que debería hacer también es Ponerle más gaso para Vale Mira, para adentro Eh... Lo que pasa es que esto está mal, ¿no? Coño Vale Vale El horno no está encendido Vale Vale Y aquí voy a dejar cosas, tío Que tengo el inventario petado Que tengo el inventario petado A ver, esto lo dejo No, la gonza me la voy a llevar Píldora también Píldora Las tab... Bueno, las tablas Las tablas Me quedaba algo por cerrar Con clavos Las vendas, ¿no? Coño Esto sí, esto sí, esto sí Bueno, esto voy a probar A ver qué pasa ¿Oí... 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 ¿Oí cosas? ¿Oí ruidos? ¿Oí ruidos, polmo? No Vale Estas trampas Si las piso Me revientan la cabeza O sea, me hago daño Poner esto aquí ¿Qué ahora se hace de noche? No lo tengo muy claro Supongo que ya será de noche Exactamente la hora No la sé ¡Está moviéndome la mierda esta! ¿Qué me está moviendo esto? Me cago en tu puta madre Que te reviento la cabeza, ¿eh? ¡Eh! Ahora se ha hecho de noche A las doce se hace de noche, ¿no? Vale, vale O sea, que a las doce Es justo la hora, ¿no? Creo entender ¿Por qué es cuando más luz Andan las lámparas? Ahí viene, ahí viene Ya estamos ¡Ya estamos! ¿Quién hay aquí? Que me cago en tu padre Que no vengas a molestar No vengas a molestar Sí Ya está moviendo la silla ¿Pero quién te deja pasar aquí? Miraos ¡Eh! Vale, perfecto Bueno, hostia, me he llevado ¡No! El timing Joder La puta trampa Ven aquí, ven aquí ¡Ay, ay! ¡No! Que me he dado otra vez por la espalda ¡Hijo de puta! Mierda, que no lo doy Y se aparta el cabrón Ahora, ahora ¡Tío! Y me matará Se va a romper ¡Muere, cabrón! ¡Tu puta madre! ¡Cúrate! ¿Pero quieres curarte? ¿No puedo curarme? ¿Por qué no? Ah, que tengo que usarlo Sí, vale Ahí retraso ¡Uf! El puto cabrón este Corre, polla, dice Ojalá fuese cuestión de correr ¡No, no, no! ¡No! ¡Tu puta madre! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! Que nadie te ha preguntado nada a ti, cabrón ¡Hasta aquí! No, 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 chaval Que estoy aquí bien, tranquilo, que se hace de día Está aquí detrás, hijo de puta Me cago en tu madre Que se hace de día, que se hace de día, tranquilo Que se hace de día Cierro la puerta o que me la juego No Vamos Vamos Su puta madre, tío ¿Qué coño era eso, tío? ¿Qué coño era eso, tío? ¿Qué coño era eso? Bueno, chavales, llevamos un buen rato de... Uf Tío, es que no puedo hacer nada aquí ¿No puedo cerrar esto? Esto no puedo cerrarlo de alguna puta forma, tío Uf Me cago en su puta madre, tío No puedo cerrar esto, me vienen todo el rato por aquí Entonces, es que claro, si el refugio está aquí Debería llenar todo esto de trampas Voy a poner aquí tres trampas la próxima vez Bueno, chavales, voy a dejar de... Voy a parar aquí el episodio, 8 de la mañana Hemos sobrevivido un día más, aunque se ha puesto complicado esta noche Han venido varios visitantes asquerosos hijos de puta No sé cómo... Cómo coño lo voy a hacer para sobrevivir, pero bueno ¿Me han dado un trozo de tela? Bueno Lo dejo, chicos Yo nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.